Fue un revés del bloque mayoritario de magistrados si la Sala Superior legitimó los cambios a los estatutos del PRI y justamente también esta reelección de Alejandro Moreno como dirigente ahorita puede quedar hasta 2028 y también podría ampliar su periodo hasta 2032. Para el magistrado Felipe Fuentes, que fue el que propuso a sus pares cambiar todo el sentido del análisis y quien también recordemos en junio tuvo que aclarar que su relación con Alejandro Moreno no era amistosa. Los cambios debieron ser validados, no retornados al INE porque no le dan certeza jurídica al partido y dice el magistrado que así como sucedió con Morena en 2019 durante que también este partido hizo cambios a los estatutos durante el proceso electoral, pues estábamos ante una excepción. Mónica Soto se suma a esta propuesta, también señala que se está ante una excepcionalidad y también que ni en la Constitución ni en la Ley General de Partidos Políticos está prohibida la figura de la reelección por lo que incorporar o no esta figura dependía del propio PRI. En minoría el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, quien sí respaldaba la propuesta de la magistrada Yanino Tálora y él fue el que recordó que desde 1992 y a la fecha se había respetado este artículo número 34 de la Ley de Partidos Políticos en el que se llamaba que no se podían hacer cambios durante el proceso electoral. La magistrada Yanino Tálora dijo que el proceso terminó el 28 de agosto y el PRI hizo los cambios durante junio, Azucena. O sea, en síntesis, Andrea, se queda Alejandro Moreno. Se queda Alejandro Moreno y todos los estatutos del PRI son válidos, Azucena. Muy bien, gracias Andrea Meraz, buenos días.